Hola amado ser de luz, hoy tengo una tirada pues que me ha costado un poco de trabajo porque yo he mirado pues en canales de youtube desde hace tiempo que se avecina pues otra pandemia en 10 años más, etc. Yo la verdad no creía nada de esto hasta ayer que empecé a tener muchísimas visiones ahora ya lo creo ¿Qué pasará? En el 2031 Ok Viene otra pandemia pero esta es completamente distinta Veo los cuatro jinetes del apocalipsis De alguna manera Los arcángeles, los ángeles, Dios Padre Poderoso Están luchando pero realmente Una lucha Que nunca en la vida ni en la ficción La vas a poder ver Se han estado Infiltrando De una manera muy terrible Los cuatro jinetes Pudieron Escabullirse Escabullirse Y están entre nosotros No es que hayan bajado Están entre nosotros Son Son las adicciones Son las adicciones Amados seres de luz Son esas terribles adicciones Y de ahí Desde ese momento En diez años Empezará esta pandemia De la mano de las adicciones De los cuatro jinetes Del apocalipsis Esta es la fuente principal Tristemente amado ser de luz Esto es verídico Tenemos que ponernos Muy atentos Porque vienen por los más jóvenes Esto entrará Por los más jóvenes La adolescencia de esa época Dicen No podrás atacarlos Porque estaré dentro De los que más amas Pero también Te tengo buenas noticias No solamente malas El Mesías también ya está aquí Llegó más rápido que ellos Está infiltrado Él también Está infiltrado En la pobreza Económica obviamente Porque es Es un rey Es un rey celestial Pero viene de la gente Más 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 humilde Y eso me causa Muchísima alegría Si te vengo a advertir hoy No es de ninguna manera Para asustarte Te estoy dando Armas Armas beneficiosas Armas de amor Espiritualidad Los que estén elevados Desde su corazón No desde la economía Esos podrán llegar Al Mesías Veo guerreros Guerreros como tú Y como yo De carne y hueso Que lucharán Lucharán Al lado del Mesías El Mesías Que ya está aquí Por eso cuando veas A alguien muy pobre En la calle Recuerda que tienes Que ser justo Tienes que apoyar A ayudar a los demás De la manera Que tú puedas No importa Que sea pobre Porque le estás Dando fuerzas Al Mesías Fue algo hermosísimo Ahorita me lo acaban De decir Que viene el cambio rotundo Y que él está aquí Pero lo veo enseguida De muchos ángeles Y arcángeles Es como si Me Me enviaron Ese mensaje No sé De qué país es No sé En realidad Dónde está Pero me ha estado Mandando Mensajes Muy fuertes Ya estoy aquí Y me están Entrenando Amado Ser de luz Esto comienza En el Dos mil Treinta y uno Y termina En el Dos mil Treinta y cinco La vibración Subirá Tremendamente Los que estén Con Dios Padre Todopoderoso Vivirán El cielo En la tierra Realmente Nunca volverá a ser Como lo has visto El mundo Sea algo Que jamás Hubiéramos soñado Estoy totalmente Impactada Con esto Recuerda que Debes de estar Protegiéndote Pero no protegiendo Actricherándote Tienes que hacer Una Una especie De buenas Acciones Estar bien Contigo mismo Salud mental Salud espiritual Y eso Te protegerá Puedes estar En medio De esta situación Terrible Y no te pasará Absolutamente Nada Veo también La ley Del hombre Durante Tres años Yo sé Que vivimos La ley Del hombre En la actualidad Pero será La ley De cada uno Esto Empezará En el 2031 Lo más fuerte Será En el 2000 Del 2031 Al 2032 33 34 Y 35 Será La ley Del hombre El 2035 Terminará Todo Y viviremos De verdad Estaremos En contacto Con el Mesías Todos Y cada Uno Será Un mundo Totalmente Diferente Y maravilloso Dejaremos Atrás El dolor Y el sufrimiento Aprenderemos De una manera Amorosa Todos Trabajaremos En lo que Nos gusta La economía Como la Conocemos Ya no Será Igual Será Pareja Para todos Eso es lo que Veo Veo Mucha Felicidad Amorosa Tú le das Poder Al Mesías Que ya está En la Tierra Ayudando A tu Prójimo Y tu Prójimo No es salir A la calle Buscar a tu Prójimo Es a tu Próximo Al que tienes Al lado No importa Si es a ti Mismo O a tu Hijo A tu Hija Ayúdate Y ayuda A los Demás Salud Mental Y espiritual Para todos Te amo Te bendigo Y estoy muy Feliz Porque el Mesías Está aquí No tengas Miedo Muchas Gracias Bye Si te Gusto Esta Tirada Suscríbete Déjame Un like Un comentario Comparte Este Video Por favor Por favor Te lo Pido Estoy Muy Feliz Bye